RICITOS DE ORO Érase una vez una familia de tres osos que vivía en una casa en medio del bosque. Un día, mamá osa preparó para comer una rica tarta, pero quemaba tanto que decidieron ir a dar un paseo mientras se enfriaba. Vamos a dar un paseo mientras se enfría la comida. Cuando los tres osos estaban lejos, una niña llamada RICITOS DE ORO llegó a la casa y llamó a la puerta, pero nadie salió a abrir. Entonces probó a girar el picaporte, pero la puerta no se abrió. ¡Hola, RICITOS! ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¡Hola a todos! ¿Dónde estoy? Estás en Superdivertilandia, donde todo es posible. ¡Exacto! Aquí todo es posible. ¡Ay, qué guay! ¡Qué bien me lo voy a pasar aquí! Acto seguido, la madrina acompañó a RICITOS a dar un paseo por el lugar. Durante el paseo, a RICITOS le entró mucho sueño, así que se recochó en un árbol y se quedó fritita. ¡Ay, qué sueño tengo! Bueno, la dejaré dormir. A continuación, el hada madrina desapareció por arte de magia. Cuando RICITOS se despertó, el príncipe la vio y le dijo... ¡Hola! ¿Te has quedado dormida? Sí, la verdad, tenía bastante sueño. ¡RICITOS! ¡La madrina te ha dejado esto! ¡Ay, qué será! RICITOS desplegó el pergamino y vio un mapa que no dudó en seguir. ¡Anda! ¡Esta brújula me será de gran ayuda! Una vez que RICITOS se hubo orientado con la brújula, siguió caminando hasta que encontró un barco pirata. ¡Guau! ¡Voy a subir! Cuando subió, no daba crédito a lo que sus ojos veían. ¡Había un enorme tesoro por toda la cubierta! ¡Hala! ¡Joyas, collares! Con esta fortuna que ahora será suya, sería millonaria. ¡Colorín colorado, este audiojuento se ha acabado!